Hola chicas, bueno vamos a hacer nuestra clase de video de flores vamos a utilizar protector de mesa, toallas desechables, nuestra guía de flores para hacer o aprender a hacer las flores, un punzón y un pincel doble cero ojalá que no sea cortado, platico, toallita desechable, papel mantequilla y dos colores de pinturas, yo tomé la decisión de hacer morado y amarillo pero ustedes pueden escoger el que desee vamos a hacer aquí los centros de las flores, esta guía cuando ustedes la tengan la oportunidad de imprimirla no se sacan copias porque estas líneas son imaginarias ahí estamos haciendo la flor de 4, la flor de 5 y la flor de 6 puntos quiero contarles que para aprender a hacer bien la distribución de las flores todo se basa en cuál es la posición aquí con un marcador he tomado la decisión de hacerlo primer pétalo arriba 1, segundo pétalo abajo 2, a la derecha 3, a la izquierda 4 bueno yo soy muy mala dibujando con marcadores bueno vamos a hacer la de 5 arriba 1, diagonal abajo 2, diagonal abajo 3, 4 y 5 quedan espectacular los espacios y la de 6 arriba 1, abajo 2, derecha 3, izquierda 4, 5 y 6 encontrándose así es como debes de hacer la distribución de las flores aquí estoy haciendo los centros de las flores y vamos a cambiar haciéndolo con otro estilo de pétalo y lo voy a hacer con los dos pinceles vamos a hacerlo primero con punzón que es haciendo punto del centro y arrastro, punto del centro y arrastro, punto del centro y arrastro punto del centro y arrastro, punto del centro y arrastro, punto del centro y arrastro, punto del centro y arrastro y así sucesivamente hago con la de 6 teniendo en cuenta lo que les expliqué en la distribución de los pétalos ahora vamos a hacerlo con pincel y ya no con punzón entonces miren como lo voy manejando todo es de práctica por eso el éxito de estas tareas es haciendo estos ejercicios ese es el éxito de estas tareas muchas me dirán profe pero que mamera hacer esas planas pero es el éxito de que su mesé aprenda a decorar uñas todo es de práctica mira siempre buscamos la forma de que se encuentren los pétalos vamos a hacer ahora una de las flores más bonitas que es la flor de pétalo pero vamos a utilizar otro pincel doblecero que en el video anterior se corta y ese es como el primer pincel para iniciar entonces mira es como una lagrimita un rombito la misma distribución de la flor derecha a izquierda mira y la traigo hacia el centro arriba y abajo mira quiero que observes que es como un rombito y que no se unen las flores en el centro de la flor sino van despegaditas mira así muy bien y voy organizándola también debo tener en cuenta que si un pétalo me quedó más grande perfecciono el que me quedó más corto es muy difícil perfeccionar de lo grande que hice a volverlo pequeño entonces aquí estamos trabajando tres cuatro el de cinco y el de seis bueno y así vamos a hacer toda la tarea muy juiciosas me van a enviar al 311-261-9306 sus tareas y estas son tareas y actividades que han hecho nuestras estudiantes que muy juiciosas en casa están practicando sé que es muy cansón sé que es muy aburridor pero si su mes se quiere aprender a decorar a perfeccionar su técnica de decoración porque muchas habremos de hacerlo de manera empírica mira esta es la mejor manera de lograr que pueda decorar muy bien los樹de y y y y aka y y y y 3 y y Gracias.